Ya llegamos, ya estamos acá, bienvenidos a un nuevo vídeo, estoy solo, solo, Anita está por allá trabajando y yo me estoy ocupando antes de empezar a ocuparme de las cabañas, voy a darle un poco de mimo al bondi porque lo tenemos bastante abandonado. Voy a tratar de terminar la parte de pintura, lo tengo ahí con la boca abierta y tuerto, porque no puede ser que no podamos salir a viajar de noche, así que vamos a mejorarle las luces, le vamos a agregar luces y adentro el desorden ya, cosas para lavar y eso, con muchas, muchas ganas de no volver, pero bueno, esto es lo que toca, no hay que quejarse, esto nos permite poder seguir viajando durante el año hasta que nos podamos liberar un poco del trabajo de temporada. Yo voy a hacer esa modificación mientras. Cuando me refiero a sin ganas de volver, habrán visto en el vídeo anterior que estuvimos en el encuentro de los SAP y los que me conocen un poquito, los que me conocen mucho, saben que yo soy el campeón mundial de los escépticos y me habían hablado de que la energía se sentía muy fuerte y que te iba a volar la cabeza el encuentro y qué sé yo y yo como escéptico dije vamos a un encuentro, fin, termina y sigo mi vida y me voló la cabeza, me voló la cabeza, así que muchas gracias a todos los que participaron, a todos desde los organizadores hasta todos los viajeros que había porque me volaron la cabeza, me volaron la cabeza, la verdad, me cambiaron bastante de lo que yo ya tenía en mente, por eso digo sin ganas de volver. Así que les doy la bienvenida a este nuevo vídeo, Sarita me acompaña siempre alrededor, Anita está trabajando por allá, así que esperamos que lo disfruten, muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí. Bueno, yo sé que este canal es de viajes, pero acá están pidiendo que mostremos qué hacemos, se está volviendo medio botánico, sí, botánico. Estas son las lechugas, miren cómo están a partir de las lluvias, esto lo hicimos con Diego cuando fue la pandemia, obviamente teníamos tiempo y empezamos a ver canales de huerta. Ahora, resulta ser que cuando vinimos de viaje, nosotros nos habíamos ido y las lechugas habían crecido un montón hasta que dieron semillas, primero da la flor y después da la semilla. Esas semillas se cayeron y salieron un montón, todas juntas, 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 una al lado de la otra. ¿Qué pasa? Cuando llegué, dije voy a remover la tierra y las voy a separar porque así pueden crecer bien y crecen grandotas, si las dejamos todas juntas, no crecen y quedan todas chiquitulis. Y Sarita, vos estás esperando, ¿no? Mientras tanto les quiero mostrar esta flor, miren lo que es, miren lo que es, qué belleza. Ese es el tamaño del cactus, me voy para atrás, y ese es el tamaño de la flor. Dura solamente una noche. ¿No Sarita? Sarita. Una noche nada más, gente. Si alguien sabe cómo se llama, se los agradezco. ¿Ustedes quieren que mostremos qué estamos haciendo? Miren, acá estamos haciendo la conexión de agua también del lavapié. La parte de la canaleta, toda una canaleta que acá hizo Agustín y la madre la tapó, lo que pasa que la madre es la que filma. Entonces, toda esa canaleta que se va a unir allá, también estamos haciendo eso. Y Sarita está acá, intensamente. ¿Por qué está ahí? Porque está esperando. Acá Agustín agarró un pichoncito de gorrión, que bueno, hay que esperar a que crezca la cola para poder soltarlo, porque todavía no sabe volar. Estos son los cactus gusanitos, miren lo que son. Yo le digo gusanitos, no sé cómo se llama, pero de una flor intensamente roja. Acá hay más gusanitos, estas ya están media cerradas, pero no saben, el otro día estaba súper abierto todo. Este cactus es maldito, porque te llena de espinitas. Sarita me sigue acompañando. Sí, sí, sos tan buena. Miren acá, al lado mío, esta flor, miren lo que es, qué belleza. Se llama Amamelis y es de un bulbo. Ahí abajo está el bulbo y todos los años, para octubre, empieza a florecer. Bueno, yo les muestro porque me parece, a mí me encantan las plantas. Y hay algunas chicas que también les encantan las plantas seguidoras. Estas son caléndulas. Cuando se seca, yo le corto esta florcita y la tiro, y ahí ven, empezaron a salir nuevas. Estas flores se usan para, son comestibles, para ensaladas, para decorar, y también es cicatrizante la caléndula. Miren esto, acá en las acacias también están estos cactus, que salen solos entre medio de las piedras. Miren qué belleza la flor. Estas duran un poquitito más, más de una noche. También tenemos una higuera, que esta higuera es la primera vez que da tantos higos. Mientras nosotros estábamos de viaje, Agustín la podó para darle más fuerza. Acá tengo semillas de puerro, para la florcita, después de dar semilla y esto cae. Bueno, ven, acá tengo puerro. Y acá también separé unos plantines que había de cebolla de verdeo. Miren esto, esta plantita que es una suculenta, la traje de Berazategui, de Buenos Aires. Es todo terreno. No saben las veces que se cayó y sigue resistiendo. Bueno, las suculentas son así. Así que esta vez le voy a hacer un pozazo. Mami, ¿y acá qué pasó? Que ahí se teló, papá. Porque ahí estuviste... Esa fue culpa mía, esa es mía. Se me cagó muriendo. En pleno invierno. Así que le vamos a hacer un pozazo porque ya la planteé varias veces, pero acá con mucho viento y se cae. Mirá, se nota que se cayó. Pecha pelota. Este lo traje de La Rioja. Mirá. Y volvió a subsistir. Ah, yo también tengo de ese. Estas son mías, por ejemplo. ¿Qué? Ese es mío. Esto me lo regalaste vos cuando yo viví en otro lado. Y bueno, pero ese es de La Rioja. Y me lo traje. Un cactusito. Y esta es la planta del amor. Que mi vecina paraguaya me dijo. ¿Y salita qué quiere ver? Vení que te quiero mostrar algo para las que no saben. Miren esto. Acá estoy haciendo más. Esta que la tenían en el Motorhome. Cuando se cae una hojita, la dejas, ¿ves? Y echa raíz. La misma hoja está sacando planta. Las suculentas hacen eso. Cuando se cae una hoja, dejala arriba de la tierra. Y que le dé un poquito el agua y vuelve a salir. No es una bebé. La voy a poner en una macetita. Así está el día hoy. Hermoso. Y por acá quería mostrarles. Tenemos unos plantines. Un arbolito. Ya no es más plantín. De durazno. Pero lo han agarrado las hormigas. No llegamos a tiempo. Acá ciruela. Pero también lo agarraron las hormigas. Cuando vinimos de viaje, ya estaban comidos. ¿Saben una cosa? Justo me preguntaron por Instagram. ¿Cómo se llama la flor que acabamos de mostrarles? La blanca, la grandota. Esta. Como yo no lo sé, el nombre sé que es una flor de cactus. Algunas duran una noche. Otras duran un poco más. ¿Qué haces? Vas a Google Lens y aprietas y le sacas una foto. Voy a tratar de mostrarles. Bueno, a ver si puedo. Bueno, porque tengo dos manos. Van a Google, ¿sí? Apretan en Google. Y ahí aparece como un escáner. Hay que apretar. Y ahí se abrió Google Lens. Dice, buscar con la cámara. A ver si puedo. Apretas el botón. Acá hay que apretarlo. Una vez que buscas el recuadro. Y ahí aparece, ¿ven? Y te dice el nombre. Echinopsis tubiflora. Esta es la que es roja. Esta es la apachiana, que es la que nosotros vimos. Ahí está. Se llama spachiana. Parece italiana. Mientras tanto, yo me puse con las plantitas. Y lo veo pasar a mi loco que salió. Se fue a dar una vuelta. ¿Todo bien? No me escucho. No sé qué está haciendo. ¿Qué pasó? Que de golpe te vi que diste la vuelta. Lo fui a probar. ¿Y? Y tiene un ruido extraño abajo. ¿Abajo? Oh. Pucha. Bueno. Estoy muerto. Después de tanto trabajo, hay que tomar unos tererés. Tererés. Aunque acá a mi compañero mucho no le gusta, pero está incorporándolo. Porque hace calor. Hay que contemplar. Más o menos. Hoy no. Ahora ya no hace tanto calor porque me puse la camiseta manga larga. Ahora está hermoso. Recién me fui a probar el bondi, como vieron. Que se me subió Sarita. Tengo una pérdida de líquido de embrague y que reajustar me parece la pata de caja que ahí sentí un par de golpes cuando se balancea el bondi. Pero me parece que mañana... Hoy no hago más nada. Hoy no hago más nada. Mañana lo vamos a ver. Mañana ahí ya va a caer. Bueno, miren este termito que los que vieron el video de Paraguay... Precios en Paraguay es... Se llama así, creo. Uy, si yo me acordara. Creo que Precios en Paraguay. Es una maravilla. Pero una maravilla de verdad dura 24 horas. Aunque no es Stanley. Porque de este lado se está en ley. Y de este lado es y qué. Pero es una maravilla lo que dura el hielo ahí adentro. Y aparte lo que tiene de bueno es que mirá, lo abrís de acá. Tenés para cebar de acá o tenés para cebar de acá, más grande. Y lo sacás y podés meter todo tu hielo. Ojo que si aguanta tanto el hielo con el fermé se puede portar muy bien. Yo te... También. Ok. Vos en ese video la cantidad de gente que me dijo eso no es Stanley. Eso no es Stanley. Yo a todo el mundo le dije que era Stanley con I latina. Pero. De todas formas. Me aguanta el agua caliente 24 horas. Y en este aguanta como 12 horas el hielo. Entonces. Se llame Stanley. O se llame Juan Carlos. Si a mí me da la prestación que quiero. Claro. No me importa la marca. Aparte obvio que por ese valor no es la marca esta. Pero bueno. Cumple. Cumple la función. Cumple la función como decimos. Vamos a volver al Paraguay. Porque me estoy quedando sin yerba, te lo aviso. Sin curupí. Curupí. Sí. Haga el aguante curupí. Manda en yerba. Esta es de jengibre, menta y té verde. ¿Pero esa es de Paraguay o es de industria argentina? Esta es la famosa de Paraguay. Ahí dice. Industria paraguaya. Tenemos que volver a Paraguay entonces. Esta es la que se usa casi siempre en Paraguay. Yerba curupí. Y si no los paraguayos digan. ¿Qué yerba es la que usan en Paraguay? Para el tereré. Para el tereré. Compramos. Esta tiene mucha menta. Me encanta porque te refresca la boca. Refresca. Sí. También compramos una que es de mojito. La probamos la otra vez con nuestros amigos Diego y Claudia. Te mandamos un beso. Si están ahí. Y me gusta más esta. Es más fresca. Curupí de jengibre y té verde. Té verde. Y la que nos regaló la señora esta, el sobrecito que vos dijiste que parecía un florero por la cantidad de... Ah, la que hiciste un puchero en el mate. Rica la florcita esa. Todo para la tarde. A la mañana no me ponga yuyo, no me ponga naranja, no me ponga nada porque te la pudro. Yo te la pudro. Empiezo mal. Yo ya lo sé. Así que bueno, voy a tomar un tereré. Voy a descansar. Vamos a descansar. Y vamos a ver cómo sigue toda esta cantinela. Por acá, otro día en el paraíso, en la falda Córdoba. Estamos como ven adentro del bondi. Yo estoy con las manos en la masa. Disculpen la desprolígida. Y acá Diego. Sus patitas. ¿Qué estás haciendo de abajo? Creo que por acá se escucha más. Arreglando el caño del líquido del embrague y soldando el caño de escape, un soporte del caño de escape que lo había mandado a soldar, pero viste cómo son, se dessoldó. Así que lo voy a soldar yo con eléctrica al chasis. De acá te veo las manos. Saluda. No sé por dónde. Ahí. Bueno, yo lo voy a mostrar. Así está esto. Miren. Y así está esto. Hay tierra. Es un quilombazo. Así que voy a ordenar. Y después de un día de trabajo, nos vinimos a hacer una merienda, una cena. Hoy no se cena. Hoy no se cena. No se cocina. Nadie ir a buscar helada a las 11 o nada. Sí, no quiero esto porque va a saltar el conchipal. Listo. Chicos, chau. Chau. Cuántas cosas acá en el regional. Los llaveritos de la falda, ruta 38, 1.200 pesos. Mirá qué lindo. El termo y el mate de la ruta 38, del hotel Edén. Tienen que venir a visitar el hotel Edén. Es muy lindo. Bueno, el alfajor cordobés, la docena, 11.100 pesos. Mirá acá, el de Estancia El Rosario. Tenés la promo de tres cajas, 35.700. Y si no, 12.450. Este es un alfajor cordobés. Y Estancia El Rosario está en la fábrica La Cumbre. Y aquí les voy a mostrar algo muy importante que para mí es muy importante. Hemos llegado a las cabañas después del viaje. Obviamente, estamos lavando todo lo de las cabañas. Pero quiero mostrarles esto. Miren lo que han crecido mis lechugas. Gracias, Agustín, que las regó. Miren lo que han crecido. Están enormes. Bueno, esto es un yuyo, ¿no? Ahora lo voy a sacar. Súper contenta porque traje ahora inclusive más plantitas aromáticas. Y para que después crezcan y me las llevo en el viaje. Y tenemos de todo para comer mientras vamos viajando. De nuestra huerta. En una pausa... Sarita. Sarita, arrancó conmigo. En una pausa de las luces del bondi, que no sé si se ve de acá, que estoy haciendo. Decidimos prender un fueguito, como siempre. Un fueguito, tranqui. Y acá estamos compartiendo con Javier. Javi y Laura. Que vinieron a alojarse acá en nuestras cabañas. Gracias a ustedes. Por favor. Un placer. Un placer. Un placer recibirlos. Un placer compartir esto. Y realmente es un lugar muy bueno, recomendable para venir a vacacionar totalmente. Así que no pueden dejar de venir. La verdad que es un lugar bárbaro. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Y bueno, para nosotros vamos chochos. Porque estar con gente que nos sigue y que encima compartamos los mismos... Temas de conversación. Temas de conversación está buenísimo. Vinimos del encuentro que fue de la familia Zapp este fin de semana. Y bueno, nos encontramos con ellos. Así que mirá que bienvenida. Hermosa. Vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar de este hermoso almuerzo y de este hermoso día. Me dijo Joaquín de Santa. Dice, mamá, mirá que cuando yo esté ahí no puedo estar atendiendo a todos, ¿eh? No van a hacer asados todos los días si vienen seguidores. Porque no nos va a dar el tiempo. Porque nos van a dejar a nosotros haciendo todo. Es que esa es la idea que vengan. Para que nosotros tengamos tiempo de comer asado. ¿No se lo habíamos dicho? No, pero vos no digas eso porque no van a venir. Bueno, quedate tranquilo Joaquincito. Vamos a trabajar codo a codo. Anita, ¿fuiste a comprar lechuga? ¿Vieron que les mostré hace un ratito las lechugas como crecieron? Ahora vamos a comer lechuga, tenés mi puerta. Así que vale la pena. Hay que hacerlo. Qué maravilla. Chicos, ya va. Acá estamos. Obviamente antes tiene que haber una picadita. Y qué mejor que una picadita de ricolán. Productos de Santa Fe a todo el país. ¿Qué tenés ahí? Queso ahumado. Cacelito con pimienta. De campo con pimienta. De campo tradicional. Y queso con mostaza. Queso con mostaza. Espectacularidad. Un espectáculo. Pancito con semilla. ¿Es sano o no? Es sano. Todo es sano. Es muy sano. Y acá vamos a compartir con esta gente hermosa que vino. Javier. Qué rico. Y Laura. Pero este es para mí. Ah. No. Tienes que compartir. Y que ellos... Rico Lac es para mí. Que ellos conozcan también los productos de Rico Lac. Bueno, ahora les doy uno de cada uno para que prueben un cuadro. Bueno. Nuevo día en el paraíso. Las Acacias Refugio. Y acá estamos haciendo un par de cositas. Mientras. Sarita. Nuestra sobrina. Salió recién de la pile. Que estuvimos en la pile. ¿No, Sari? Sí. Me dijo. Tía, quiero ver el video que no lo vi. Así que mientras Sarita está mirando ahí. Y por acá está nuestro bonde. Bueno, ahora sí. Porque vine antes y había una ausencia. ¿Qué estás haciendo? Yo soy como el sol. Vieron que no tenemos luces nunca. Nuestras ópticas estaban agarradas con unos fierritos cruzados. Un mamarracho. Así que le hice un marco. La óptica está agarrada de ese marco. Y ahora yo con este marco. Así. Lo regulo. Esta tuerca va soldada. Al frente. Entonces yo regulo. La presión y va a quedar bien apretadito. Y no se va a mover. Y no se van a quemar lámparas. Y va a mover de noche. Esa es la idea. Perfecto. ¿Y antes cómo estaba? Cuando te encontraste con la situación, digamos. Antes me encontré con la situación de que esto, este frente, estaba todo flojo. Se caía. O sea que las luces se iban para abajo. Y me encontré con que las ópticas estaban agarradas con planchuelitas de cualquier lado. Un desastre. Un desastre. Cosas que uno en la ansiedad no se fija. Pero con tranquilidad se pueden mejorar. Así que en eso estoy. Ahora con tiempo lo podemos ir mejorando. Claro. Exactamente. Así cuando nos agarra de noche la ruta, que no es muy normal, pero cuando nos agarra de noche, estamos tranquilos. ¿Cómo están? Otro día acá en las Acacias. El bondi quedó ahí porque se largó a llover y está así como chispeando. Entonces lo que vamos a hacer es otra actividad. Vengan con nosotros. Miren. Este es nuestro bar que está acá en las cabañas. Y la idea es pasarle impregnante a este piso para revivirlo un poco porque está, pobrecito, muy abandonado. Estamos haciendo trabajo indoor. Este piso lo terminamos hace como unos siete años atrás y así quedó. Nunca se le dio nada. Sí, le dimos impregnante a las maderas, pero no sabíamos qué pasarle al cemento y ahora ya está. Lo vamos a atropellar, le pasamos lo que tenemos y listo. Lo que hay. Con lo que hay, vas a ver cómo va a quedar al final. Si para, vamos a agarrar las cosas que tenemos ahí, en el motorhome. Todas las cosas que tenemos para vender. Todo lo que tenemos para vender mientras vamos andando de viaje, lo que hacemos es en temporada. Obviamente, en vez de hacer temporada en otro lado, lo hacemos acá y lo exponemos todo acá. Entonces la gente, mientras está desayunando o quieren cenar o lo que sea, siempre alguitos se llevan. Y eso todo suma, como ya saben. Todo suma, siempre. Siempre todo suma. Bueno, ché, me agarró calor. Estaba fresquito con me agarró calor. Vamos a darle, como diría Luisito. Y por acá, por fuera, Anitta se aguanta la chispeada. Tenemos, Anitta, en su pleno laburo y su talento más grande. Tantuejos para leer, porque mientras tanto, si me consultan por el teléfono, por las cabañas, tengo que tener todo encima. Por eso que siempre me ven con la riñonera. Esto es, acá adentro hay de todo, de todo. Bueno, nada, las macetitas que teníamos para vender, obviamente en viaje es un lío porque se rompen bastante y hay que estar poniéndole nylon y para trasladarlas y todo eso. Entonces la dejamos acá. Lo que estoy haciendo es ponerle las plantitas, mirá. Qué buenas que están. Están buenísimas. Yo creo que así, sí, al estar más acá, se van a conservar mejor. Bueno, chicos, ya. Y así quedó. Así quedó. Así termina el día de hoy. Miren, mostralo. Así quedó el piso. Tiene la primer mano nada más. Falta la segunda. Falta. Para que levante brillo. Sí. Gente, acá estamos los rodando donde sea completos para darles las gracias por haber llegado hasta acá. Esperamos que hayan disfrutado del video. Un video muy de actividad botánico y de actividad laboral. Pero bueno, para todos los que pidieron que mostremos lo que hacemos, acá estamos. Esto hacemos todos. Y de esto vivimos también. De esto vivimos. Así que les mandamos un beso enorme a todos. Gracias por estar ahí. Gracias por llegar al final. Y la palabra clave para los que llegaron al final va a ser rodando donde sea. Cactus. 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 No olviden de suscribirse, activar la campanita, ponerle me gusta, ponerle jamón y queso. Y todo lo que ya saben que hay que hacer para seguir ayudándonos. Esperamos que lo hayan disfrutado. Y nos vemos la próxima. Nos vemos. Gracias. Chau. Chau. Chau.